Desde este sábado y hasta el 14 de octubre habrá cierres parciales en el puente de Moravia por motivo de reparaciones que se adelantan en la obra. El alto tráfico de automotores ha generado desprendimiento en el pavimento de la vía, por lo que se hace necesaria esta reparación. Durante la intervención se garantizará el tránsito en uno de los carriles, pero se recomienda a las personas tomar vías alternas.